Hola, el empresario colombiano tiene hoy uno de los grandes retos de mantener informados a los colombianos sobre el etiquetado de los productos, de acuerdo a la resolución 810 de 2021 del Ministerio de Salud. Este reglamento técnico establece que los alimentos envasados y empacados listos para el consumo deben de llevar una etiqueta de sello de advertencia, para que los consumidores finales puedan identificar el contenido de azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas, teniendo en cuenta los valores en la tabla nutricional. Esto aplica para todos los productos nacionales e importados que se comercialicen en el territorio nacional colombiano. Así que la metodología ITRAKIN nos puede dar respuesta sobre la experiencia de usuario cuando está expuesto a este tipo de estímulos. Para la prueba piloto que realizamos dentro del laboratorio ITRAKIN, hicimos una prueba con 29 aprendices. La población de las mujeres se fija más en el sello de advertencia y los hombres se fijan en el producto.